Hablaremos esta noche de los Juegos Olímpicos, ya que estamos en víspera de los Juegos de Brasil. Según se dice, los Juegos Clásicos, los de Grecia, fueron fundados allá en el 776 a.C., que es además el punto de partida que utilizaban los griegos para empezar a contar el tiempo. Así estuvieron durante más de mil años, hasta que en el siglo IV d.C., tuvieron lugar los últimos, los últimos Juegos. Los mitos señalan dos versiones. La primera tiene que ver con los dáctilos. Los dáctilos, dos versiones respecto a quién inventó los Juegos. Los dáctilos eran hijos de Rea, eran diez, cinco varones y cinco mujeres, en obvia referencia metafórica a los dedos de las manos. Los dáctilos eran magos, se les atribuía la difusión y la invención de casi todos los aparatos. Estaban emparentados con los curetes y se cree que como ellos cuidaron a Zeus, el príncipe de los dioses, en la infancia. Estos cuidados quizá fueron parte del nacimiento de los Juegos. Quiere decir que según esa tradición, los Juegos Olímpicos fueron para entretener al niño Zeus. Uno de estos dáctilos se llamaba Heracles, que no es Hércules, nuestro amigo. Se cuenta que él, este dáctilo, fue quien fundó los Juegos y fue quien llegó hasta el país de los hiperbóreos, allá en el norte donde Judas perdió el poncho, para buscar olivos con los que luego se coronaba a los campeones. Sin embargo, la tradición más aceptada dice que no, que fue el verdadero Heracles, el que todos conocemos, hijo de Zeus, el que inventó los Juegos. Parece que después de la conquista de la élide, Heracles reunió a sus tropas y utilizó el botín del saqueo, todo lo que habían andado afanando por ahí, para instaurar el Festival Olímpico. Juegos cada cuatro años en honor a Zeus, el papá de Heracles. Lo primero que hizo Heracles fue diseñar el lugar pertinente. Era un foro destinado a la competencia y otro a lo sagrado. Midió, empezó a medir el recinto de las carreras, cercó un bosque para honrar a los dioses, en fin, hizo muchas cosas, pero no tantas. Parece que mientras trabajaba, lo molestaban mucho las moscas. Y entonces ofreció un sacrificio a Zeus. Zeus envió entonces a las moscas zumbando al otro lado del Éfeso. Los lugareños siguieron haciendo estos sacrificios cada vez que se aparecían las moscas para molestar a los jugadores olímpicos. Que los olímpicos, que los participantes en las olimpiadas fueran molestados por moscas es enternecedor. La mosca como molestia cotidiana está decayendo. Cada vez hay menos moscas y cada vez las molestias son de otro orden más tremendo. Yo soy partidario de la restauración de la mosca como compañera de todos nuestros días. Pero no importa esto. El asunto de las moscas sugiere otras incomodidades. El amigo Burjar cuenta que Olimpia era un lugar pésimo. Era un pueblito de cuarta categoría. Todos los que llegaban para los juegos debían dormir amontonados a la intemperie y en tiendas de campaña cuando mucho. De día estaban expuestos a un sol tremendo. Se pasaba mucha sed porque el agua del río que corría por ahí no era potable. Te la tomabas, te envenenabas. Entonces, sufrían muchísimo. Claro que todas estas penurias estaban compensadas por una animación notable y por encontrarse todos en la víspera de la gloria eterna. Llegaban barcos desde todas las colonias griegas y ahí no solo viajaban atletas, sino filósofos, poetas, escritores, apostadores, proxenetas, vendedores ambulantes, músicos, bailarines, todo para asistir a los antiguos juegos que duraban cinco días nada más y comenzaban en agosto como una fiesta religiosa en la primera luna llena después del solsticio de verano del hemisferio norte. Bueno, el valle además carecía de árboles. No tenía ningún árbol. Heracle fue al país de los hiperbóreos, donde había olivos, y convenció a los sacerdotes para que le dieran uno, uno solo. Lo plantó en Olimpia y dio órdenes luego de coronar a los vencedores con las hojas de olivo, la única recompensa. Bueno, parece que las ramas para la corona tenían que cortarlas con una hoz de oro y debía cortarlas un niño de cuna noble cuyos padres estuvieran vivos. Bueno, bueno. Cuando los victoriosos volvían a sus pueblos, pueblos eran todos griegos, tanto es así que no podía, no podía participar de la Olimpiada ningún niato que no hablara griego. Tampoco podían participar de ninguna manera las mujeres. Y no solo no podían participar en los juegos, sino que no podían participar ni siquiera como espectadoras. No podían ver. En cierta ocasión, una señora trató, disfrazada, de participar y la descubrieron. Desde entonces, para que no se produjeran estos engaños, se dispuso que todos los atletas compitieran desnudos. Decían, buenas tardes, disculpenme, aquí estoy. Como he dicho, cuando volvían a los pueblos de los cuales venían, sí ganaban, los recibían como héroes, con desfiles por las calles, a veces les daban dinero, obsequios, se les condonaba el pago de impuestos y hasta se construían estatuas. En cambio, se castigaba a los tramposos. Cuando se descubría algún tramposo, se le cobraba una multa. ¿Y esa multa para qué servía? Para financiar estatuas de bronce en honor a Zeus, que se ponían en el camino al Estadio Olímpico y en ellas, en cada estatua, al pie de cada estatua de bronce, que venía como adorno, se escribía el nombre del tramposo y la trampa que había hecho. Decía, estaba la estatua de Zeus ahí, bronce, y abajo decía, fulano de tal. Hacía uno, decía tres y anotaba siete. En los primeros Juegos Olímpicos, alguien dijo que fueron muy aburridos porque Heracles se anotó y ganó todas las pruebas por falta de contrincantes, porque nadie se atrevía a convertir con él. Y hasta que finalmente apareció el pugilato, que era uno de los pocos deportes. Por ahí se anotó uno que no era otro que Zeus mismo, el príncipe de los dioses, disfrazado, y luchó con Heracles. Y la lucha terminó en Pate. Entonces Zeus se quitó el disfraz, todos los espectadores los aclamaron a los dos con alegría, y la luna brilló como si fuera de día. Esos eran tiempos. Esos eran tiempos. En que Dios mismo bajaba a la tierra para participar de una romería, de unas olimpíadas, y de Yapa como fin de fiesta, hacía brillar la luna como si fuera de día. ¿Cuánto hace que no vemos eso? Durante los cinco días, pocos, que duraba el juego, los reyes de todas las regiones proclamaban un armisticio total, y después se seguían matando. O sea, no ganábamos mucho. Los primeros juegos consistían solamente en una carrera a pie de 190 metros. Después se agregaron carreras más largas, luchas, el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras a campo traviesa, salto de longitud y lucha libre. Después agregaron pugilato, carreras de carros y saltos, y carreras con la armadura puesta. Eso es extraordinario. ¿Por qué no hay en los Juegos Olímpicos carreras con la armadura puesta y con los zapatos llenos de poroto? Teodosio, que era un emperador cristiano, prohibió los Juegos Olímpicos. Le decía, ah, ¿qué es eso? Allá en el siglo IV después de Cristo. Y pasaron 1500 años sin Juegos Olímpicos. Hubo en Inglaterra algún intento, ¿no? Pero hasta que apareció el famoso varón de Coubertin, y allá en 1896, reinstauró los Juegos Olímpicos. Y hasta incluso permitió que las mujeres participaran. En Amsterdam, las Olimpíadas de Amsterdam, a los atletas se les permitió admitir algunas mujeres en sus pruebas. Estaban una carrera de 800 metros que causó una gran controversia, porque después de terminar la prueba, muchas competidoras se desmayaron. Entonces los tradicionalistas se apoyaron en ese resultado para subrayar que a las mujeres no debía permitirse les competir. Incluso el presidente del Comité Olímpico Internacional, un señor Belé Latour, insistió en que se regresara a las Olimpíadas solo para hombres. Y otros dijeron que dada su fragilidad, las mujeres no eran capaces de afrontar pruebas de resistencia física que las hacían envejecer prematuramente. Después se descubrió que los hombres también se desmayaban. Pero bueno. Yo siempre soñé con que hubiera Olimpíadas en pueblos humildes como la verdad de Olimpia, en vez de las Olimpíadas de Londres, de Río, de Moscú, de Los Ángeles, por ahí, las Olimpíadas de Caseros, Provincia de Buenos Aires. Ahí, en un terreno de frente a la estación, nada más. No grandes estadios. Terreno frente a la televisión, ahí. Todos los tipos. Corren. Saltan. Nunca pude. Nunca se pudo hacer. La municipalidad se postuló. Ya sabe cómo son los poderes. Usted no sabe el poder que tiene el comerciante de Londres. El corazón de Grecia era el agón, el espíritu agonal, la competencia. Agón quiere decir competencia. Y de ahí viene la palabra agonía. Agonía no quiere decir, o al menos no quería decir, que te estabas muriendo. Sino que hablaba de la lucha del moribundo contra la muerte. La agonía. La agonía del cristianismo de Unamuno es la lucha del cristianismo contra la muerte, no una decadencia. Bueno, ese espíritu agonal de Grecia consistía en la lucha sin encono, la competencia sin encono, sin odio. Y este era el corazón del pensamiento griego. A todo le encontraban una manera de convertirlo en competencia. ¿Escribían tragedias? Bueno, vamos a hacer una competencia a ver quién escribe la mejor tragedia. Y a ver quién escribe la mejor comedia. Y a ver quién llega más rápido hasta allá. Y a ver quién vence a otro en una lucha franca. Los actuales macanudos del Comité Olímpico pretenden encarnar una especie de gesta ética que en realidad no es más que una colección de melindres que la moral hegemónica ha consagrado por la fuerza. Nosotros aquí creemos más bien en la amistad. Pero en la amistad que se funda en la justicia, en la igualdad, no en esa condescendencia que tienen los poderosos dándole la mano al ganador de la maratón. Y a mí me parece que sólo es posible jugar con amigos. Y aquí estamos, esperando nuestra verdadera Olimpiada. Sin violentos, sin tramposos. Recién entonces, cuando todos seamos amigos, podremos esperar que empiece el juego. El juego. Por favor, play the game. Sparkости. Fuerza Fuerza